No los quiero ver jodidos, simplemente ya no los quiero ni ver Gane más cuando perdimos esa gira ¿Qué no hay un plebada? Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar que andamos en el bosque Aquí entra la cabaña y todo el circo Los plebones y yo hemos decidido que queremos jugar a las escondidas Ve a Wilson, ¿Cómo anda mi pa? Bien ¿Al tirante? ¿Tiene frío? Sí Ahorita estamos haciendo una fogatita aquí A un lado de la cabaña Está haciendo un chorro de frío, la neta Ahí quedó la brasa y todo Para que se caigan a ver el video de mi amiga Dania Ahí van a subirlo también Y ir a los plebones van a mirar Cierro pues Vamos a ver qué rollo, vamos a jugar a las escondidas Vamos a jugar un disparo, a ver quién va a contar primero ¿Alro qué? ¿Al lado? El que se salga el último El que se salga primero va a contar El que se salga disparejo Véngase compare Disparejo Disparejo Una, dos, tres El primero que se salga lo va a contar Simón Disparejo Disparejo El para abajo Mira, Willy Willy Willy, tú cuenta El que se salga ese compa Willy Espérase Willy El que cuenta tiene la posibilidad de agarrar la lámpara Ahí le va Para buscar Ahí le va compa Willy Willy ¿Qué trae Willy? ¿Estás pedo o qué? Se enojó Se enojó Ven para acá Willy No te enojes Tú eres Willy Hijo de la chingada No estás jugando una broma Que te metiste enojado Erre, tú, mira Te voy a explicar Espérate, no te vayas Aquí se metió el cabrón a la caballa Según dije que enojado Pero todo bien Nos veamos paricheados a todos ¿De ver qué dijimos? Se hundió el Willy ¿Nos trolleó? Sí ¿Nos trolleaste otra vez? ¿También se voló adentro? No, adentro la caballa no se vale Nada más, Fuerina Entonces el que cuesta Tiene la posibilidad De usar el lamparito Para estar buscando ¿Ok? Al primero que cuente Ese va a ser Arre Vámonos pues Jálese ¿Aquí no cuento? No, allá afuera Yo te voy a explicar a dónde Jálate Para allá para afuera ¿Aquí no cuento? Ahorita te voy a decir hasta cuánto Ey, Poncho El motocalar está Ya no lo puedo Ahorita vamos a decir el punto ¿Dónde va a ser? Oye, ¿hasta cuánto? ¿Tiene que contar? Que cuenta hasta 100 Aquí Willy Mira No, no, no Aquí la alquilita está Ven pues Ven pues Ey, Poncho 50 y sus años Simón 50 y tus años 59 Arre 52 Sí, 59 1, 2, 3 Empieza, vámonos Jálense 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 Tu máquina En el pleba Ey, apaga la lámpara Echemos Aquí viene Compa Jan No te voy a caer Yo Yo no ¿Dónde nos esconderemos? Acuja de la cabaña Jálate Ahí debe de venir ya Fuerte Oh, ahí viene Ahí viene Voy a apagar el flash Vente Lo voy a apagar Oye, pero nos tienes que reconocer bien ¿Quiénes somos? Sí Si cuenta mal Quítate el gorro, Chemo El rojo Te va a reconocer Es caliente Derecha, derecha Mano, escuche No me va A quién, a quién juntaría Ya nos cachó ¿Qué estabas hablando Y le iba a mirar Lo que hiciste Ya voy a salir A ver Por allá Por allá Por allá Por el grillo El chimponche No sé quién más A ver si ya me contó A mí Para contar yo ¿A quién contaste? Primero ¿A quién primero? Al grillo Al grillo ¿Qué se ponía así? Grillo, ven Mi mojo, compa grillo A ver, Willy ¿A quién fue? Espérate, espérate, espérate ya ¿A quién fue el primero que contaste? A mí Al grillo Hermano, soy Willy, güey Salió el chinguete Y pegó la cosa aquí, güey Loco Ahí te caes Después Cuando lo vi así Y se hizo así ¿Qué? Torció Oye, pero Véngase Al primero que cuenta Ese que ya pierde Sí, el que pierde Salgan ya Salgan Ya que salgan, pa' qué Ahora sigo, hijo Espérate, que lleguen todos para acá Yo ya me conté Sí, pero es el primero que cuente No, porque ya te iba a contar, pero no Está listito, te hago ¿Qué perro está aquí, va? Sí Está escondidona Véngase todos Háblale, háblale ¡Véngase! ¡Ya contaron! ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Sí ¿Veintinueve? Cincuenta y veintinueve, setenta y nueve Voy a contar ¿Por qué? Porque son cincuenta y tus años Ah, ok Cuentaron estos cincuenta y tus años Y los demás plebos ¿Tú, Jan? En un barranco En un barranco ¡Me cagaron los burros! ¡Me cagaron echan un pedón! ¡Juta, mamá! Yo lo fui ¡Echemos, fue! Yo lo conozco ¡Ey, a mí no me echan la... A mí no me echan la... ¡Ey! ¡Estoy cagando, cagando! ¡Ey, era el rango, eh! Venía atrás de tú y me lo fumé, güey ¡Jajajaja! ¿Qué es lo que te ha quedo? Alguien de los demás plebones Apúrele, apúrele ¡Córrele! Bueno, ahora sí de contar Mi compagrío El compagrío Cuento primero Mi compagrío Mi compagrío se las queda ¿Cómo lo cuento? ¿Aquí? Aquí, así agachado No tienes que ver ni para allá Ni para un lado ¿Ahora, pues? Así agachadito ¡Ey, no! Porque encontré todo, güey No, aún el primero que encuentre Está bien Para no te arro tanto Sí, mom, para no te arro tanto ¡Ahora, pues! ¡Arre! Una, dos, tres Sí, mom Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Eh! Tienes que agarrar los ojos, compadre No es el pase de lanza ¡Aquí va, ahí va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Aquí me voy a meter en tu boca en este! A ver si no me reviento la cama ¡Ah, pues! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Me he salido, güey! ¡Hue su chingada, man! Según dije ¡Ah, güey! ¡Casi me quebró el buchi, güey! ¿Qué pasó? Según dije Me voy a tirar Para que al menos Puro me voy a tocar ¿Y? Y me salió a la verga ¡Joder! ¡Dime un tema que ¡Yo chingazo! Sí, güey, fue un putazo ¡Va, a contar tú! ¡Ah, güey! ¡Dile al Black que salga! ¡Sigue! ¡Ah, güey! ¡Casi me hice que ir al buchi, compadre! ¡Ya salgan! ¿Se te torció, güey? ¡Macizo, güey! ¡Es que está la vueltita, güey! Sí, güey, se me atormachino el buchi Yo creo que mañana Voy a amanecer el colti ¡Ah, güey! ¡Sigue como yo! ¡Salgan! ¡Chale! ¡Ni modo, ni modo! ¡Me las quedo, pleba! Vamos a ver a quién contamos primero Me las quedo Entonces son 50 Más 18 68 Voy a contar A ver qué chogo No se despegan Se va a poner perro Al último Voy a hacer una dinámica Placosa Les recomiendo Que no se despeguen ¡Vámonos, pues! Yo sigo a contar Una bruja ¡Fuga! No me voy a ir a buscar la bruja Una bruja también, compadre ¿Cómo la ves? ¡Jálense! Los demás plegantes Están cortados ¡Arre! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, nueve Diez, once, dos, siete En vergüenza estoy contando, pleba 50 Uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve Diez, once, siete, nueve Diez, ocho Ahí ya me pasé Ahí estaba pendiente ¡Ahí voy! ¡Fuga! Vamos a ir a buscarla La nota se mira Está grandísimo esta madre No sé por dónde empezar Vamos a bajar por estos escalones Vamos a ver qué rollo A ver Vamos a ir buscando Partecita por parte Tecita A ver A ver No se ven, no se ven Vamos a prender la lámpara Ahí está A ver No se ve nada por ahí Nada por acá Nada por acá Todo bien, todo bien A ver, a ver A ver Aquí el asador, allá No se ven Ay, las luces Ternillas Por allá no se ven ni uno Mira 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 el rango Se contó el rango un viejo Ni modo, pleba Ni modo Voy a limpiar la cámara Porque parezca el atrozo ¿Se contó con parrango? A lo gusto el viejo Se esconde bien Se esconde bien Güey, la neta Ya Ya mire el movimiento Vamos a buscar para allá para abajo Con parrango me ayuda Porque ya se contó el viejo ¿Arre con parrango? A luz a A ver, pues me ayuda a luz a No se ve Seguimos en búsqueda A ver Aquí no hay nada ¿Ven nadie? Nada Seguimos, seguimos Por ahí Por la orilla de esa tabaña Y lo llaman un vergar Me ganaron el calor ¿Se contaron todo o qué? ¿Quién se contó? Yo, el Temo y el Jan ¿Por qué? ¿Quién hizo? Yo ¿Por qué están escondidos, compadre? Te voy a decir para que sepa Vamos a buscar los players Mira, ahí viene uno Solo cayó el Willy Sí, tira Solo cayó mi pa ¿Sabes que salió? Sí, pues aquí lo voy a contar ¿Qué trae por el Willy? ¿Qué ha perdido Willy? ¿Soyan? ¿Perdiste? ¿Qué, Willy? Yo pensé que ya pongo No, pues ni modo, pa No salió Salió y pa' que lo encontraran Willy, ven Willy ¿Dónde estás escondido, güey? ¿Dónde estás escondido? Mierda el Willy Mi madre, ya mía ¿Dónde estás escondido, güey? Ahí Ahí Ven, pues, tú vas a contarte Mi modo, padre Córrele A contar Déjalo, déjalo, pues Va a contar Willy Va a contar Willy Anda los players Mira, ya se ve Arre Willy, una Córrele, córrele, Willy Para que cuentes Jálate Ah, 59 50 más tus años, pues Vamos a ver qué rollo Ahora sí nos van a encontrar ¿A quién nos van a encontrar ahora primero? ¿A quién crees, Chemo? A mí no A mí no A mí no A mí no, yo tengo un escondite bien perro ¿A ti crees quien te encuentre? Frío, ya está contando, Willy Hay que correr, hay que correr Truchas, no se vayan a caer Hay que lo usar Está contando el Willy Está contando el Willy ¿Dónde? Vámonos, más para allá Más para acá Más para acá Más para acá Córrele, Mopecho Mira ahí, Mopecho Se cayó Oye, ahí viene, viene, viene Tírense, tírense aquí Jálense Atrás del tronco este Y vamos a esconder Uy, 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 ahí viene Escóndete Escóndete No salgas Escóndese bien ¿A quién contarían ya? Bueno, ahí con Mopecho Ahí con Mopecho ¿Quién es este, el Cori? Ahorita vamos a escondir a la cabaña Pero contar a todos Ahorita vamos a jugar una ronda en la cabaña ¿Por qué? Una ronda, la última en la cabaña ¿Por qué? Me escondía en la cabaña Venga tu madre, güey Me caí ¿Por qué se rían de mí, güey? ¿Qué chacales son, eh? Ah, güey, me golpeé la rodilla, güey Todo bien, todo bien Uy, ya que salgamos Te andas cagando, güey Te andas cagando, crico ¿Y esa falla? Yo vuelvo a irme Por que encuentren a todos, güey ¿Por qué, compadre? Estamos bien Estamos bien Vamos con una ronda Que encuentren a todos, pues ¿Aquí? Sí Estamos bien lejos, güey Ya salgan y tenemos que encontrar Arre, arre Que encuentren a todos Vamos con otro y parejo Vámonos, pues No, vamos con otro y parejo Porque va a decir No, que La llevan robada Y que no, que Vamos a ver qué rollo ¿Está contando el grillo, dice? Sí No, que no cuente Y jugamos chinchapú Saca guachinchapú Para que el que pierda Que cuente todo Arre Ni mojo, compadre No voy a perder otra vez Porque no está, cabrón Pero yo quiero ver Venga para acá Avientale la carita 20, 22 Otra, otra, otra Todas las caritas Todas las caritas que diga Todas, todas Ven, ven, ven A ver, güey, a ver Ulu, ulu, ulu Vámonos, pues Fuga, fuga Vamos a ver qué rollo A ver Ulu, mi paz Ah, 20, 21 Esa es la 20, 21 Fierro, fierro Fuga, pues Vamos a ver qué rollo ¿Por qué lo torcieron? ¿Por qué, compadre? Estábamos escondidos Yo me escondo solo Y llega el chemo Y llega el yan Pero eso vale madre Estábamos atorchaditos Y el chemo dijo Voy a aluzar Para que encuentre a nosotros Y ahí escondido aluzando Pues, güey, le miró un poco Sí, chemo Miró un poco Pues, devorarse Compadre, vamos a jugar A otro disparejo Para el que pierda Tienen que contar a todos A todos A todos Véngase para acá Ni modo El que pierda Disparejo No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Disparejo Grillo 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 Ni modo Grillo Calate Pero ahora cuenta Hasta 100 Hasta 100 Arre Tírate a matar Tírate a matar Tírate a matar Vete, Willy No, se van a caer El rango se cayó Agua, agua No van a caer No luce la lámpara Aquí en el barranco Agua, agua ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Yo Ahí era en ese hoyo Tiradito ahí Véngase, véngase Agua, agua No van a caer Aquí no vamos a esconder Así acostado, Willy Willy, acostado Así, para acá Chemo, allá En aquel lado Acuéstate Ahí viene Con parrango Willisón De hecho mí Vamos a pagar la luz Fierro porque Debe venir el grillo Guachemplebame Estamos escondidos Aquí en el barranquito Este Ahí viene, viene Vámonos No mames Lo que está allá No mames A la verga No te pase de lanza ¿Nos movemos o nos vamos? No Voy a prender la lámpara No la prendas No ¿Nos vamos, Willy? ¿O nos quedamos? Eh, espérate, espérate No, no, no es nada No es nada Cuéstate, cuéstate No es nada No es nada No es nada Mira dónde estamos aquí Está Willy ¿Dónde? Chemo Entre un barranco Viene para la escondida Ay, me saco yo Eh Qué genial No, no lo puedo decir Quédense A la verga A la verga No te pases de lanza Ahí pleba Ahí pleba No te pases de lanza Sí, cálmate, ponche Yo tengo miedo Vos ves de la lámpara No No Ves de la A la verga A tu madre No mames Mira, mira el huevo Ay Escóndate, escóndese Escóndese Córrele, córrele Escóndese 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 Escóndete, chamo Escóndete, escóndete Salieron Está tronando el cielo Macizo Mira Cabañas Deloso Córrele, córrele Ya le abraron al Willy Venga Aguazango Venga Trucha, trucha Con el terreno Ah no, el Willy Ahí está Ahí está el Willy Ahí está el Willy Ahí está el Willy Ahí está el Willy Uy, está tronando el cielo Gira el Willy Sube por ahí el rango Sube Gira el rango Hay que subir Métale a cuatro Chamo Por allá Por allá ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está No, no, no ¿Qué contarnos? Ya la cuajamos Ya la cuajamos Agusto No nos pudieron Ahí viene No nos pudieron Encontrar con el Willy ¿Quién? ¿Quién está para mí? Un, dos, tres Por mí Un, dos, tres Por mí ¿Quién está para mí? Agusto No nos lo encontramos ¿Quién está para mí? No Así vino una cosa ¿Para que sí? Sería más chida Sí ¿Dónde está abajo? Abajo No le digan No le digan ¿Dónde está? ¿Dónde está algo? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no El Grillo Él estaba buscando Y tenía un perro guardián ¿Dónde? Allí tenía un perro Y bueno Se me vino para acá Y yo estaba buscando Y el perro se agachó Y levantó las orejas Y miró el Grillo Y miró el Grillo Y miró Y ni modo Ya nos contamos No nos pude encontrar Mi compa Grillo Fierro, fierro pues Bando Vienen calmado Le va pues ya Como unas Como cuatro o cinco Rondas escondidas Yo creo que ya Sigo el momento Ah no De dormir El momento de que Les haga Ahorita que llegan Todas les voy a decir mejor Pero aquí Díganme en los comentarios Si les gustaría Que me deje el bigote Y la barbona ¿Cómo la ven? Aquí miro placoso O díganme ¿De qué otro color Me puedo pintar el pelo? ¿Qué otro color Les gustaría Que me pintara el pelo Más bien dicho Salud por toda la raza Y no se despegan Que lo que se viene Aquí en la siguiente estoma Está placosa Placosísimo Se va a poner algo bien Fierro pues Vámonos Vámonos Ahí viene Ahí viene mi compa Grillo ¿Qué es Grillo? No Lo busqué Porque no me quiero No No Nanchi ¿Qué son todos? No, falta el valente El corico Y el mobopecho Yo lo busco Grítale, grítale Que ya salgan ¿Por qué? Para hacer la dinámica Algo bien No les diga Está bien Más pecho Más pecho Salgan todos ya No lo pude encontrar Mi compa Grillo Nomás ya no encontró No ¿Él se encontró? No Yo me encontré No lo pude encontrar Nadie Mira allá están arriba Mira Allá están aluzando Mira Allá están aluzando Los viejones Vénganse ¿Cómo están ustedes? Allá abajo En un barranco ¿Allá? No, allá abajo ¿Qué es algo allá? Anduviste eluzando Aquí en la cabeza No anduviste Ah Sí 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 No 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 Grillo Vamos para el barranco A veces ya Ahí en el barranco Estuve un rato Pero más para acá Hay un hoyón Ahí en el barranco Ahí en un hoyón Ahí mero estuvimos Nadie Vamos a hacer una dinámica Algo bien Aquí les voy a explicar A ver Vénganse para acá Para la luz Vamos A ver pleba Pónganse aquí Atrás de mí Vénganse Aquí les voy a explicar Cómo está el rollo A ver Yo quiero Que se vayan A la cabaña Nadie va a estar viendo ¿Qué voy a esconder? Voy a esconder algo Yo les voy a decir Que está frío Caliente ¿Qué rollo? Yo sé qué A ver Ven Willy Ven pues Ven para acá Explíquenle a la gente ¿Qué crees que sea? ¿Dinero? Ya sé No es dinero No es dinero No es juguete No es juguete No, no es nada Ahorita van a ver Ustedes Ustedes vayan a la cabaña Que son papelitos Usted no pregunte Ahorita va a ver Si se lo encuentra Y el que no se lo encuentre No se agüite Que luego va a haber Más y más y más Regalos y de todo Fierre pues Vámonos pleba Vámonos Váyanse Como van a ver Que es Que se trata Este papel O que rollo Y a ver Que show A ver si se emocionan Los plebones ¿Dónde será bueno? Pues ahí quiero buscar Ya están dentro De la cabaña Los plebones Vaya Vaya ¿Dónde se suman? Vámonos Un lugar donde les podría dar un miedito ¿O no? Sí, sí, sí Vámonos En la cabaña abandonada O está muy lejos Está muy lejos Vaya por el barranco Vamos por el barranco Vámonos Fierro Jalado A ver qué rollo Vamos a ir a esconder Esta madrecita Quédense al final Para que vean qué es Y de qué se trata Y todo el show Y vemos qué rollo Jalados pues Vámonos Fuga, fuga A ver Aquí venimos Mi compadre y yo A esconder este papel A ver qué se trata Si quieren saber De qué se trata No se despeguen Y quédense hasta el final A ver qué rollo Y a ver Quién es el ganador También de él A ver quién lo encuentra La cabaña está para allá Enseguida está allá atrás Vamos a ver quién la encuentra A ver qué choco Aquí venimos A ver dónde la escondemos A ver compadre ¿Dónde me recomienda Que lo esconda? En el barranco aquel Ahí donde estábamos escondidos Nosotros ¿Dónde estábamos escondidos? Ahí ¿Ahí? En el barrancón ese Sí Uy, yo lo hombre Várate a veces por ahí va Sí Nomás miramos Ahí mero estábamos escondidos Nosotros compadre ¿Y le pasaba por la chompa? Nos pasaba por la cabeza La lumbresón Y de ahí se fueron subiendo Para allá Sí, por allá Y ya nos contamos allá arriba ¿Y me miraban? No, no te miré Nomás miraba la luz de zona yo ¿Nunca nos miraste? Lo esconderemos aquí en el asador Sí Sí O allá en el barranco Abajo del cesto Sí Abajo del cesto O le decimos que está para el barranco Y que lo encuentren Porque está grande el barranco Pues también Pero no saben qué es Pues no van a saber Pero yo les voy a decir Caliente, frío Caliente El que lo agarre Pues ya le voy a decir eso Para que no lo tire Tampoco pues ¿Veas? Por aquí me agono Está grande el barrancón Por eso la neta Y que se bajen con cuidado No se van a pagar un putazo Ya sé ¿Veas? La neta Porque la neta Si viene corriendo aquí Estaba de hocico Javi ¿Dónde está malazo? Ahí güey Ahí mero Ahí donde estaba los ando Ahí Ahí recostaba Para acá Para atrás No mirábamos Va ¿Cuándo le van a entrar ahí güey? Jamás hay que abajo No Fierro pues Véngase Si hay agüita No pase Que uno salga bañado ¿Qué onda estamos escondidos nosotros? ¿Por aquí se bajaron? Si mero ¿Para dónde lo esconderemos? ¿Eh? Es que mira Aquí lo enseñamos ¿Quién estuvo escondido contigo? El chemío El sarango Y el Willy Ellos tres No Puedo esconderlo al otro lado güey Donde no hablas sentado Si va En el pino ese Ahí Le echamos una pajita para arriba A ver En ese pino Una bolita de pajas Paja, paja, paja Ahí Para arriba Al lado Vámonos pues Venga Siempre va Aquí vamos a ver Donde lo escondemos Uy, uy Ah, yo pensé que eran los ple Se escuchaba voz Se puede Y que A ver Lo andan viendo A ver Le eche a usted Algo que lo tape bien Las ramitas O sea Los pinos O una piedra Le pongo arriba Ahí está Esa madre Pues no encuentro nada O trágalo A ver Trágalo para acá Aquí mero va a ser Pero no espina esta madre No está Aquí mero en este pinito Era Yo pensé que era la espina Pero no Es un pinillo Pero se ve Compadre Ahí no quiere Como Ahí está Ahí mero va a ser A ver Ya que andemos más o menos Por allá le gritamos Que se jale Y le voy a decir Palado del barranco De una Para que se tiendan Vámonos Fuga pleba Se va a poner perro A ver pleba Aquí vamos a llegar Con los soñadores Para que se jalen Espérate Todavía no le digas Que se vayan Ya que revisa tu teléfono Y todo ya le dicen Vámonos Ahí está Ya No Todavía no Ya quedó escondido Esa madre Quiero ver si la atina Uno Bueno si la encuentro Que la encuentre Yo sé que se va a emocionar Patineta No es patineta señor Es dinero No es dinero Ustedes no pregunten Ustedes no pregunten Esta madre se le llama Tesoro escondido Como quien dice Ahorita vamos a ver Que show A ver Vámonos ¿Cómo va a ser cargada? No, yo ¿Qué? ¿Qué? Ponga sus Vámonos compadres Ya pueden buscar Jálense A ver Jálense 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 Si Les voy a decir Para donde está De una vez Ey Sin la luz Ey Sin luz Es cierto Porque da cuenta Que está haciendo Tranza Trampa Quieren que les diga Para donde está A ver Arrímense Todos para acá Pónganse juntitos Primero que nada Quiero que le manden Un saludo A la gente Que los apoya No, no Espérense Todos juntos Un saludo Un saludo Para toda la gente Que nos apoya A ver Un saludo Para toda la gente Apoya Un saludo Para toda la gente Que nos apoya Un saludo para la gente que la apoya pierre pues está para el barranco jálense para el barranco no puedo la neta les recomiendo que se calen de una y recio porque es algo perro al van ir atendidos todos no se van a caer nomás con cuidado y ahora contigo está más de compadre quien quiere no lo hagan de encontrar y no lo grabe antes que lleguemos vamos a ver qué show allá van los viejones allá van a ver a ver vamos viendo qué show vámonos pero en la siguiente toma donde andan ya encontrando y queriendo encontrar esa madre a ver aquí andan los viejones ya entrados ahí andan todos parecen hormiguitas de lejos fríos están fríos aguanta que están en un freezer cabrones no tanto no tanto no tanto por ejemplo el mario el mario está más frío que si el mario está más frío que todos también está frísimo compadre pecho ya anda el mambo pecho más helado todavía y yo aguanta que estaba menos cero a menos a menos cuatro grados el chemo está más calentito está calentón el chemo más que todo pero no no está hirviendo tampoco no pues no compadre rango está más calentón está calentando compadre rango compadre rango anda calentón no está calientito no está caliente porque le vamos a decir ahí está pendiente mi compañero valente willy valente 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 willy willy mamá pecho mamá pecho mamá pecho lo ganó a ver quiero que lo hable con mamá pecho mamá pecho fue el ganador a ver pero quiero que él lo lea lelo a ver quien quien se lo lees eres el ganador de una gorra de jossi hat a tu máquina compadre mamá pecho véngase para acá pues mándale saludos a la gente venga para acá te cuajaste mamá pechón a ver venga para acá pues mándale saludos a la gente ahí estamos pendientes fiero mándale saludos a todos jalado jalado pues ahí queda el blog sample va se lo ganó mi compa mamá pecho allá va el viejo emocionado mira fiero fiero pues le va a dar puesta puesta el video por hoy espero les haya gustado se hayan divertido la neta andamos bien encalmados nos divertimos más chingos los soñadores nosotros mi compadre y yo todo mío bofiadísimo el neto mamá pecho cuajó al viejo ahí les voy a grabar al final bueno otro blog les voy a grabar donde vaya a elegir el viejo la gorrona que él quiera y todo el circo pues este fue todo el video por hoy espero que se hayan divertido saludos para toda la raza y gracias por todo el apoyo denle like, suscríbanse activan la campanita todo el circo y todo el circo y todo el circo fierro fierro vámonos